Mi nombre es Rafael Áviles Vázquez, comencé en este oficio cuando tenía algunos 5 o 6 años y desde entonces, aunque he trabajado en algunas otras cosas, pero siempre he estado construyendo cuatro. Fui militar, trabajé como encubierto, fui marchal también, pero nunca dejé de tener un taller, porque eso es lo que me llenaba. Sucede que el 4 tradicional es hecho de un tronco de madera que se recorta y se le da la forma del 4 y se ahueca, se le pone la tapa del frente, pero ese tipo de 4 funciona muy bien aquí en la isla. Ahora cuando el músico sale fuera de la isla, ese 4 no le funciona. Se desafina mucho porque la madera recoge mucha humedad o se reseca mucho y el sonido varía mucho, nunca afina bien. Eso hizo que yo comenzara a hacer instrumentos de la misma forma que se hace el violín. Escogiendo la madera con el grano en la posición correcta y doblando la madera a calor, lo más difícil en el 4 es la cintura, pero también preparé mecanismos que me permiten hacer la cintura, porque es igual que el violín. Y el 4 hecho de esa forma puede viajar a cualquier parte del planeta sin que desafine y sin que cambie el sonido. Mi nombre es Otoniel Pérez, yo soy ingeniero electricista de profesión y conocí a Don Rafael Avileja hace aproximadamente 10 años, cuando tenía el interés de hacerme una guitarra clásica. Y como los instrumentos bien construidos cuestan muy caro, actualmente 17 mil, 20 mil dólares y más, pues quise hacerme un buen instrumento y vine con esa idea aquí. Él es una persona, para mí es una figura importante en la construcción y la evolución del 4 puertorriqueño, porque se ha preocupado por mantenerse aprendiendo con todas las personas que han llegado aquí, ingenieros, físicos, médicos, abogados, diferentes profesionales. Y en el compartir que se ha hecho aquí en este taller, él ha recibido muy bien todo conocimiento que se le da y nosotros también hemos aprendido mucho con él. Y de ahí entonces él fue aplicando muchas ideas para evolucionar la construcción del 4, que clásicamente se hacía ahuecando un tronco y añadiendole algunos refuerzos interiores para ponerle luego la tapa y en algunos casos el fondo. Mientras que la construcción clásica de la guitarra, pues tiene bastante conocimiento de ciencia, ideas matemáticas, tiene unos cálculos que se hacen en unos refuerzos y unas varetas interiores que van destinadas a producir unos efectos sonoros en el instrumento y a dar una calidad que los músicos han buscado en estos instrumentos. Hay tanto interés mundial que he tenido que ir a España, a Alemania, a dar talleres. A los Estados Unidos estuve durante siete años yendo a Nueva York una semana, a Boston otra semana, al Museo de Missonia en una semana y ahí fue que me percaté de que el instrumento tenía que mejorar grandemente y comencé a hacer las pruebas con el instrumento más clásico. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos. aidez el Idaho ue por el el bueno se い